hola buenas chavales qué tal cómo estáis aquí yo en heredian otro videíto más gente si ya se viene vídeo especial para todos vosotros todos los que me seguís os voy a traer en exclusiva la demo de mandrágora que me dieron la que creo que fue el día 21 más o menos aproximadamente no he tenido tiempo para grabarlo pero lo grabamos hoy mismo vamos a jugar vamos a viciarnos un poquito también deciros que este juego está desarrollado por primal game studios que me han dado la que primal game studios thank you very much for the key y vamos a probar este juego pero antes de nada os voy a explicar un poco por encima para el que no sepa que es este juego os voy a explicar un poquito por encima cómo funciona de qué va y por supuesto un poco de a ver la historia como tal no la conozco vale porque está un poquito se ha visto muchas demos muchos vídeos y demás en steam creo y en que hay que estar pero hay varios vídeos hay trailers y demás por youtube pero lo que viene a ser historia como tal todavía no ha sido revelado de acuerdo pero si os explicaré un poco por encima de qué va más o menos y nada por supuesto lo jugaremos mandrágora es un juego 2.5 de de aventura de rol y acción por el cual en esta demo obviamente manejaremos a un brujo o inquisidor en un mundo oscuro de fantasía el cual estará plagado de enemigos y por supuesto bichardos que esos no pueden faltar en ningún juego nuestro principal objetivo es liberar la región de faeldum que está hostigada por dragones vampiros caballeros oscuros de todo vamos tendremos la habilidad de destruir paredes que protegen tesoros escalar edificios con un gancho lanzar rayos sin que te cobren por la luz eso es importante gente lanzar fuego y si se lo proponen los desarrolladores que a lo mejor si cortar el pelo con unas tijeras así que nada gente acompañadme en esta demo y veremos de lo que podemos llegar a ser capaces muy bien gente pues ya estamos aquí probando este jugador y ya tenemos al primer margado de la tarde que no nos deja pasar porque no le da la gana vale vale parece ser que estamos en una en un pueblo una ciudad somos un inquisidor ya no nos lo han chivado vale y ahora probamos vale tenemos para saltar para golpear este no puedo hacer nada de momento ups espero que no se haya quemado nada vale que más tenemos tenemos el parry eso me gusta pero gasta estamina como veis abajo a la izquierda por cierto otra cosa me he puesto la cámara arriba para que veáis abajo el el tema de la estamina la magia y todo eso para que lo vayáis viendo que más tengo aquí dos pociones como veis la azul restaura magia la roja restaura vida eso yo creo que está claro y que más que más vamos a ir avanzando no que tenemos por aquí a ver nada más y por aquí vale estos son esto es lo que tenemos tenemos aquí el fuego tenemos aquí con la maza la armadura que obviamente en el juego completo podremos cambiarle todo tipo de ropa nos dará pues yo que sé más uno en habilidad de no sé qué más dos en no sé cuánto vale las pociones y demás inventario una sola mano doble una pedazo de espada y un pedazo de un pedazo de martillo qué más tenemos vale estos son básicamente escudos aquí están los las reliquias de fuego y demás la ropa obviamente todo esto está bloqueado es obvio no es una demo tenemos también para ponernos anillos si queremos tenemos aquí para armadura armas joyas comida supongo yo que la comida restaurará vida ¿no? alquimia mapas está bastante completito la verdad y por supuesto las llaves ¿no? lo que encontremos luego está esto que es el árbol de habilidades o talentos me recuerda muchísimo a que cuando jugué con Willy a a Elden Ring con el tema de las habilidades y subir esto te sube la fuerza esto se te sube no sé qué tal y cual ¿no? me recuerda muchísimo a ello 5 puntos de talento obviamente no puedo activarlo ¿no? fuerza resistencia poder bueno son básicamente habilidades que iremos desbloqueando no en la demo pero si en el juego oficial completo pero como veis es básicamente pues eso que nos da más resistencia más vida y obviamente los círculos más grandes es lo más útil ¿no? entiendo yo y esto es solamente de fuego claro que luego está tenemos por aquí este que no está desbloqueado tenemos el de fuego tenemos el de vanguardia que este debe ser que es más soldado ¿no? más tirando a soldado y las otras 3 no están disponibles aunque veo yo los iconitos ahí arriba pero bueno ¿qué más? skills activas que es la de fuego podemos tener varias vale y ya está en principio eso sería más o menos lo que viene a ser el menú ¿no? vamos a liarla por ahí vamos a hacer un poco el gamberro que nos gusta hacer el gamberro una de las cosas que también me he puesto yo apuesta a la cámara arriba por el tema de las conversaciones vamos pasando de los pueblos que somos a ver somos un inquisidor rango alto nos tienen mucho en respeto aunque luego es un poco tiene un poco de toque ¿no? nos tiene el respeto pero hey no puedes pasar por aquí me da igual que seas un inquisidor vamos a ver a ver ¿no? 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 que cada uno de nosotros brinda. Mostrarle la luz, Kesska. Sabes tu lugar, Inquisitor. Llamas con intención mal. Voy a probar la devoción a la causa. ¿Por qué se quieren pelear con nosotros? Acabamos de empezar, macho. Esto es increíble. Ti, 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 ti. Vale. Toma, que empate. Vale. Tienes limitaciones de la ciudad. Lo verás. Inquisitor. Tengo herramientas para tu viaje arriba. Te mereces lo mejor por lo que hiciste a esa hermana. Pero es todo lo que tenemos que gastar. Armadura. Vamos a ver. Inventario. Añade un 10% de golpeo crítico de arma durante dos minutos. Mejora tu armadura 10 puntos, entiendo yo, por tres golpes. No nos han dado nada más, ¿no? Con lo que veo. No. Es que no hay nada más, ¿no? No. Bueno. Nos enseñan un poquito cómo funciona el tema... El tema luteo. Ah, mira. Mira. Mira cómo subimos. Perfecto. Bien. Pulsa. Ah. Ok. Tenemos carbón. A ver. ¿Dónde está el carbón? A ver. El carbón de los reyes. Material para crafteo. Vale. ¿El carbón no se comía? El carbón ese de los reyes. Bueno. Una semilla y una plantica. No. Debo ir luz tan tan tarde, ¿verdad? Sí. ¿En serio? Madre mía. Nos estamos ya adentrando en el bosque. A ver... ¡Descansar! Esto sirve, a ver Esto sirve para teleportes, ¿no? Por lo que parece O un punto de guardado puede ser también, ¿eh? Y supongo que también será para subir las habilidades y tal Pero como obviamente no tenemos puntos Todavía no hemos empezado y tal ¡Oh, no! Cuidado con la estamina Cuidadito con la estamina, ¿eh? ¿Qué he pillado? Fur A ver qué es un fur Crafting material, ¿vale? O sea, podemos plantar semillas Y tarda 10 minutos Vale, y supongo que será para hacer pociones, ¿no? La planta Uy, ahora me han dado 4 Tengo 4 pociones de magia Me recuerda mucho también a... Si os acordáis del Little Nightmares Que es también, eh... Dos puntos Toma, eso por listo Echor ¿Qué es eso? Vamos a ver Crafting material Pero no te explica qué es O sea, te dice que es para craftear, ¿vale? Esto está guay Pero no te dice que... Para qué sirve No quería hacer eso Vale, tenemos 3 de madera Toma Toma ¡Pues boh! Que ahora son 2 Ok Núcleo de ánima A ver si nos explica algo Argo No Es todo material de crafteo Están pidiendo ayuda ya Ah, y si queréis... Y si quisiéramos teleportarnos Efectivamente podemos volver atrás Eso está bien Por si acaso alguien no quiere Tener que volver andando y demás Se ha ido ella ¿Qué ha ocurrido? Mi Astrid La bestia vino de ningún sitio O de... Básicamente de... De algún sitio La asustó Y... Se rompió algo Y... No sé Bueno Traducidlo vosotros, macho Bueno, básicamente que... Pues eso Que se rompió A lo mejor las piernas Pero Reigns Sin ella Mi carro no va a ir muy lejos Y yo No hay nada que puedo hacer Sin ella Mi carro no puede ir muy lejos Y no hay nada que pueda hacer Y mi contestación Mi única contestación Parece que tú Te puedes encargar De un ejército Tú solo Por favor Por favor Encuentra a la bestia Eh... La he estado persiguiendo Hasta el final del camino Y dudo mucho Que se parará Aquí Ok Pues tenemos ya Nuevo objetivo Que hay que buscar a la bestia Vamos En el culete Ven para acá Ven para acá Hostia Cuando falta la estamina Buf Cuando se pone así Como verde La pantalla Es porque nos falta estamina Ojito La estamina va muy rápida O sea Baja muy rápido Bueno Primer voz Gente de la demo Eh No llega Tengo que pillar el momento Vamos bien Vamos bien Gente Venga va Es la primera vez Tampoco vamos a pedirle mucho Vamos a verlo Pasa como un lobo O algo de eso O algo de eso Ah recuperamos Esto es como el El Elden Ring ¿No? Que recuperamos las almas O algo O el poder Cuidado O algo de esto ¡Banísima! ¡Buen timing! ¡Está más, ha chocado! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Bien! 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 cosas perro que ya lo eres pero también la opción para no te voy a decir que está tremendamente difícil pero ojito 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 al temario de diablos pasamos de vosotros venga va vamos a hacerlo bien esto lo hemos hecho bastante bien hemos quitado bastante vida pero es que el tío es más rápido salta pero porque no salta tío no 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡ claustina la Ojito Ojito que estaba ya a nada de morir No yo, sino él Yo he muerto Ojito, eh Diablos, diablos Las botellitas de magia se me acaban, eh Las otras se me reponen Vamos mal, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, va ¿Vaya? Venga, va Puf Tengo que usar la magia Pero la quiero guardar un poquito para luego Cuando lleguemos a la fase 2 Mierda Cuando lleguemos a la fase 2 Uso la magia No A ver No Y me da No te lo pierdas Me mata, tío Pero vamos a ver A ver Que tengo una Una maza level 1 No me jodas Que tengo una simple maza level 1 Y un chaleco Que parece esto Yo que sé Tampoco hace falta que me mees encima Pero No Siempre me hace lo mismo Y a él lo he tirado mal No 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 esta no me la hace ya ¡Ey! Vamos a jugarse. Es increíble todo. ¡Ey! 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 casi he hecho el grito del lobo sabes bueno cada vez le vamos quitando cada vez que vamos avanzando lo voy quitando movida es lo que importa lo importante es participar es lo único que importa participar ah está tremendo este juego bueno bueno ¡No! ¡No, no! bien eso no salió tan bien no ah 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 no ah 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 Estaba nada otra vez Tío Madre mía Lo que voy a repetir Este vídeo va a durar más de dos horas Lo voy avisando Si nos van a meter un boss por cada Por cada cinco minutos Vamos a durar lo que te digo yo Dos horas y media aquí de vídeo Traeros unas palomitas Gente Porque vamos a pasar un buen rato aquí Vale No me lo creo No Voy a tomarme una Lo he tirado demasiado pronto Estamos yendo muy mal esta vez Está quitando mucha vida Por lo tonto No 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 hemos gastado es que hemos gastado las dos pociones muy rápidamente ese es el problema ese es el principal problema venga va que queremos ver la demo completa por favor gracias hay veces que le doy la rueda y hasta que no termina la animación anterior no puedo hacerlo no veis y me da por imbécil y me da por ahí saltas a es que le estoy dando en la rueda y no lo hace ahora en esta vamos peor no peor que el anterior pero peor ah ah No me queda nada Salta, salta O sea, hay veces que el salto no me va ¡Vamooos! Diablos Vale, skill book, firewall Vamos a ver Vamos a ver que cositas me ha dado Y espero que sean buenas Porque si no, todo este esfuerzo habrás yo para nada Vale, nos curamos Aquí no hay nada más No me ha dado cositas Vale, han cortado la... El vídeo que hay ahí Obviamente no quieren mostrar algo En esta demo Concretamente en esta... Esa zona Por eso han cortado eso Pero ha costado, ¿eh? Ha costado lo suyo Que llevamos 35 minutos de vídeo Y 20 de ellos O 25 de ellos Han sido con el bichardo este ¿Sabes? A ver, ¿dónde estamos ahora? Hinterlands Estamos en la caravana Por cierto, creo que podemos Podemos correr, ¿no? Sí Hay que pulsar el botón Pero se puede correr Y obviamente te gasto toda la stamina Ah, no podemos ir más... Más para allá Bueno Ah, mira, este es el... El tío con el que hablamos antes, ¿no? Que es un herrero Vamos a tradearle Añade 10% de daño de arma ¿Cómo podemos hacer eso? Craft, tal vez Necesito materiales todavía No puedo mejorar nada Ni craftearme nada Por lo que veo De momento Porque me faltan materiales Bastantes materiales Bastantes materiales Por lo que veo Pero entonces Puedo venderle cosas Pero claro A lo mejor me hacen falta Para luego, ¿no? Pociones de maná Pociones de maná Madera Y si le queremos comprar algo Minerales Minerales Una piedra de afilar ¿Se lo compramos o qué? Vale Y ahora Y ahora si quiero yo craftear Bueno Craftear como tal No No puedo Mejorar el arma Esta ¿O qué? No sé No sé qué está haciendo Si está haciendo algo Si quiere Ah Va por tiempo Por lo que veo Ok Vale, vale, vale Va por tiempo Es que no lo ponía No ponía que iba por tiempo Pero bueno Vale, tenemos arriba Y abajo Que hay aquí abajo Nada, ¿no? ¿Y aquí no podemos entrar? No Ok Siguiente zona ¿Habrá otro boss esperando? Pues a lo mejor No sabemos Vale, activamos el portal este O como narices se llame Estos son Hinterlands Vale No puedo No tengo puntos de habilidad O algo para mejorar Aunque sea Ah, sí Sí que puedo Subir al level 2 Level 3 Vale Level 4 ya no me deja Esto obviamente no puedo Lo único que claro Subes de nivel Pero esto ¿Qué te da? Que ahora eres más fuerte Porque creo que veo lo mismo Las mismas cifras Espérate, espérate Porque veo ahí Vale ¿Y cómo puedo hacer El ¿Y cómo puedo hacer el...? Se puede Puede ser equipado En un checkpoint Me ponía Ajá Ok Vale 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 Perfecto A ver ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Vale No sé qué bichardo eres La verdad Sinceramente Bien Siguiente Que no sean vos Por favor Podemos bajar Vale Vale Tenemos mira de cobre Perfecto Perfecto Esto ya Ya va siendo Otra cosa ¿No? Ya Bueno Bueno Nos están dando Material Más material Hasta ahí arriba No llega Más que tan poquito De vida Pero bueno No Me quedo corto No Los ruinos De la antigua Wiccam No No lo creo Pero Pero tío Ahora me jodas Increíble Es que La estamina O sea Va a ser Algo Clavísimo En este En este juego La estamina Va a ser algo Muy clave En este juego Por lo que parece La, aquí Que Кто Quken Con Que Que Qu 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 Vale Se pueden golpear entre ellos Que son buenos ¿Vale? voy a tener que tomar una poción porque esos lo atacan muy rápido para arriba no tan arriba siguiente que atacan muy rápido los azules creo que son más poderosos mira, hay una caja ahí arriba toma ahí no vamos a poder pasar, ¿verdad? necesito un lockpick ¿qué dices? una ganzúa no tenemos no tenemos ganzúa lo bueno es que al estar aquí recuperamos las pociones no sé si eso estará en el juego completo o no pero recuperamos pociones ¿y tú qué? a ver todo esto entiendo yo que son monedas, ¿no? de oro toma ojito con los de las flechas, ¿eh? vale, vamos primero yo creo que por la escalera vamos a echar un vistazo, a ver venga, hasta luego ese sitio no podemos subir, ¿verdad? ah, sí, sí que podemos hostia ojito con ese ojito con ese ojito con ese ojito con ese buenísimo ahí no me he acordado de este me ha dado dos flechardos, tío vale, esto ya lo tengo pillado bien vale vale quería saltar para el otro lado, gente venga venga pillamos todo el dinerito ya sabes que el dinerito es bueno vamos a ir ahora por el de arriba del todo es que quería ir a la la bolita es azul venga venga el de arriba no sé cómo hacerlo a lo mejor lanzándole fuego usando un poquito de magia lo que viene a ser magia tenía que haberle dado el R1 pero bueno va y que ¡Venga, va! Al R1 me enganchaba a la... A la espada, o sea, a la espada. A la escalera. A la espada, ¿sabes? Tiramos para arriba. Y a ver a este tío cómo nos lo hacemos, macho. A base de magia pura, ¿o qué? Pues a base de magia pura. La cosa es que yo quiero ir ahí abajo, que se puede ir. Vale. Hasta ahí no puedo llegar, ¿no? Por lo que parece. Bueno, al cofre este, sí. Un diagrama, bucler. No sé qué es eso. Vamos a ver. A lo mejor se encuentra aquí. Voy a volver un momentito. Recuperamos vida, por supuesto. Quiero volver un momento aquí. Recuperamos las pociones. Ahí está. ¡Ay! Se reinicia esto, vale. Me lo esperaba. Me lo esperaba que se reiniciara. Oh, Banded Hood. Claro, este tiene dos de armadura. Y este tiene uno con dos de armadura. Más uno de defensa en más cinco de... ...porcentaje de crítico. ...crítico. Va a haber que ir por ahí abajo. Ahora vamos. De aquí me faltaba algo, ¿no? Sí, el este azul. No tengo que beber, sí, o sí. No tengo que beber, sí. A ver, es con la... Me he confundido aquí. Venga, siguiente. Esencia. Esencia. No, están dando objetos. A ver, son objetos que están todos en inglés. Por lo tanto, no los voy a entender todos. Vale, lo que me han dado es básicamente material. Material. Aquí seguimos teniendo semillas y plantas y demás. Blacksmithing diagram. Habrá que ir al otro, entonces. Aquí no podemos bajar más. Volvamos al... ...al herrero, ¿no? ...a la caravana. Dale el diagrama. Sube de nivel, pero... Sube de nivel, pero... Un lingote de cobre, podríamos hacer... Pero el lingote de cobre... ¿Para qué lo necesitamos? Es que para esto ya son cuatro. Te pide cuatro lingotes de cobre, ¿eh? Y estos son siete. Buah, buah, buah. A veces hace falta mucho material, ¿eh? Aunque le podemos comprar, ¿no? Esto infinito. Y este solo tiene veinte. 160. Venga, lo compramos todo. Le compramos diez de estos. Venga, así tenemos veinte, igual. Y estos son veintinueve. Bueno, vas a craftear... ...catorce. Vale. Esto lo podemos hacer, ¿eh? Dos de armadura. A ver. Dos de armadura. Y este es uno de armadura. O sea que es mejor. Vamos a craftear uno de estos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y más dos de defensa. Es un pelín más pesado. Un cero con dos más pesado. Pero bueno. Es mejor. Vale. ¿Qué más podemos craftear por aquí? Es que necesitamos... Eh... Sí. Necesitamos comprarle carbón. ¿No hay suficiente dinero? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para craftear te hace falta pasta. ¿Qué dices? ¿Y le puedo vender yo los guantes? Los de inquisidor. Nueve monedas. Tenemos... Eh... Ganzúa. Vale. Pues ahora miraremos. ¿Esto lo puedo vender? Túnica de bandido. Túnica de bandido. Vamos a ver. Cuatro con cinco de armadura y este te da dos. Claro. Nada. La venda. Yo creo que la voy a vender también. Ahí está. Vale. Pues si tenemos... La ganzúa podemos abrir el cofre ese que encontramos donde fue. Antes de All We Camp. Justamente antes, además. Que por cierto, tendré que subir de nivel, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo que hacerlo desde... Bueno, abrimos el cofre. Conciente de maná. Y un anillo. Más cinco por ciento de quemarse. Que de hecho ya está equipado. Automáticamente. Esto es Copper Bar y tal. Vale, vale. Subimos de nivel. No sé por qué he hecho eso, pero lo he hecho. Es que hay veces que ataca uno y hay veces que ataca de dos. Es que por eso me confunde. Pantalones de bandido me han dado. ¿Y es para qué quiero yo unos pantalones? Pues no lo sé. Para algo servirán, ¿no? Vale, saltamos por aquí. Nos vamos a encontrar con el Notas este. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Nos tomamos eso. Ven aquí, ven aquí. Ahí está. Ah, todo dinerito. Perfecto. El dinero veo que va a hacer mucha falta porque ya habéis visto que con el tema del... El tema del tío este, el armero o el herrero, como queráis llamarlo, te paga, vamos, te cobra. No te paga. Te cobra, no veas. Cámate, cámate. Ahí, ahí, ahí. Bien. Aquí estoy en movimientos lentos, pero cuando ponen el escudo no puedes pasarlo, ¿eh? Lo puedes espunear un poquito. Vale, entramos al pozo. Como quien no quiere la cosa. A ver qué tenemos por aquí. Fragmento de mapa. Un fragmento de mapa de Hitterlands. Antes de bajar, quiero ver lo que hay por aquí. Vale. Más materiales. Vamos a bajar por esta misma. Tienes cuenta de que aquí va a haber un boss. Y va a ser una rata. Tiene pinta de que va a haber una ratilla. Una rata grande. Ahí todavía no voy a ir. Una de las cosas es la estamina, gente. Se nota muchísimo, ¿eh? Se gasta muy deprisa la estamina. Déjame. Ah, ¿eh? Vale Esencia Bien, aquí bajamos Anillo de tolerancia A ver Más 15 de esta mina Vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? Aquí Ahí está, equipado Hombre, ya lo creo Ya os lo digo, la estamina es utilísima O sea, puedes tener poder, puedes tener defensa Pero la estamina ¿Esto dónde lleva? Vale, esto lleva a otro sitio Ok Vamos a terminar las estas Primero Vamos a ver las alcantarillas y todo esto Lo que hay por aquí Porque seguramente nos hemos dejado algo Ahí abajo que hay pincho Puff Esto yo creo que era la primera escalera que encontramos Efectivamente Esta es la segunda Que es donde está la explanada esta, ¿verdad? Boa Boa Quien 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 Bien Un libro, una garra, no sé qué, tal y cual A ver, quiero ver primero el libro Cono de fuego En un checkpoint, cierto No podemos hacerlo aquí Ahí tenemos una bolita verde Eso podemos, cómo podemos llegar hasta ahí arriba Tenemos voz, por cierto Si no nos habéis dado cuenta Uy, ¿eso qué es? Ah, lo mismo que será por el gancho Que te puedes Ir por el gancho, puede ser Vamos para arriba Ahí está Muy bien Vamos a seguir por aquí Vamos a ver Vamos a seguir avanzando Cuidado Mierda Cuidado, cuidado, cuidado Ven Ven para acá, ven para acá Ahí está Venga Siguiente Bueno Se me ha metido un flechato Pero bueno, no pasa nada Aquí no hay nada más No Ahí está Me dan bastantes materiales Los notas estos Por lo que veo Ahí está Nos pillamos todo esto Cuidado con esto Que tiene pinta de que pinza, ¿no? Vale Vale Tenemos esta parte No me dejan pasar Obviamente está bloqueado en la depo Pero bueno Vamos al otro lado No pasa nada Estás buscando un guía en Wickham Yo soy tu hombre Gerald Broward Broward Aventurero extraordinario A tu servicio No soy barato Pero merezco o valgo Cada penique Estoy Estoy Expulsado de la ciudad Básicamente Por un pequeño Vamos, por un problema Debido a la hija de Miller No sabemos quién es ahora mismo Pero si pudieras hablar con el comandante O hablar bien de mí Soy tu chico Soy tu hombre Diablos Diablos, señorito ¿Qué ha hecho usted Con la hija de Miller? No sabemos ¿Qué tenemos aquí? ¿Estás aquí? Eh, probablemente debería correr por el comandante Pero... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Una taberna Aquí no podemos subir Solamente hablar con ella ¿Un inquisidor? Oh Espero que no estés aquí Para ningún de mis patrón Un inquisidor Espero que no estés aquí Por uno de mis patrones Supongo que estás buscando Al comandante Está al final de la calle Y hay guardias Fuera de la puerta Y si te encuentras de nuevo Por este camino Para Porque hay algo que Que te podría testear Esas habilidades Tan buenas De inquisidor De Crimson City Vale ¿Qué tenemos por aquí? Máximo A ver, a ver El pan Incrementa Máximo de estamina Por 10 Durante 10 minutos Ojo ¿Eh? Restaura Dos de vida Cada segundo Durante 5 minutos A ver Yo tengo Aquí una pata De conejo Restaura 50 de maná A ver Esto es un Un buffo Bastante bueno Porque si estás En mitad de una pelea De un boss Te metes un buffo De De subir dos de vida Cada 5 minutos O sea Por segundo Cada 5 minutos Ojito No tienes que estar Tomándote botiquín Y demás Botiquín digo Poción Y la estamina Lo mismo Más de lo mismo O sea Voy a comprarme Dos de estas Dos de estas Esta del maná También me puede Interesar Esta es 50 de maná Durante Dos minutos Y esto Incrementa El maná Máximo Por 30 O sea 30 puntos más De los que tú Ya tienes Entiendo La pillaré También dos Ok Como me gustaría Ser un punto Guardado Para recuperar Las pociones Eso sí que me Interesaría Míralo Aquí está Vamos a ir Un momento Vamos a teleportarnos A la caravana Vamos a ir Donde el herrero A ver si podemos Hacer algo más A ver Esto ya lo tenemos Esto lo podemos Craftear Ya Los del tirón ¿No? 2,7 de armadura Más una fuerza Y más una tal 2,7 de armadura Este tiene dos Los del tirón Ahí está Es un pelín Más pesada Solo un poquito Más pesada Pero Nos da Más una fuerza Dexter Y no sé Lo que es Dresdeza Puede ser Y tiene 2,7 de armadura No está mal Luego está Esto que lo tenemos Que vender Obviamente 4,5 de armadura 2,3 Que de hecho A este tío Le voy a vender Esto Le vendo esto Le vendo esto El anillo este También se lo vendo No lo voy a querer Y ya estaría ¿No? Vale ¿Qué más podemos craftear? Estaría bien El Este El chalequito Necesito Necesito 6 De De carbón Y ahora Sí que lo podemos Craftear Oh Un escudito También no estaría mal Pero bueno Crafteamos esto Aquí necesitamos Copperbar 5 En concreto Ah Podemos volver A comprarle Estas cosas Que le vendimos Vale Y ahora tenemos Esto Tenemos un punto Más de armadura Un poquito Más de peso Pero Más uno De fuerza Uno de defensa Y más dos De constitución Me gusta Y a este tío Le voy a vender Esto Ahí está ¿Qué me faltaría? Las piernas Compramos ya esto Pero claro Me haría falta 5 barritas De cobre Para poder hacerlas Y luego Está esto Que es el escudo Que podemos hacerlo O la espada ¿Cuánto mete la espada? Daño 150 150 ¿Y mi maza Que hace? 95 ¿Sabes? Pues yo creo Que lo siguiente Va a ser La espada Pero mira Ya vamos aquí Crafteando A nuestro Notas A nuestro Inquisidor Me está gustando Mucho El juego Me está gustando Muchísimo Un Inquisidor En Wycom Hmm Un desarrollo Interesante Pero Ninguno De este Humberto Delor Un Inquisidor Un Inquisidor En Wycom Que desarrollo Tan interesante Pero ninguno De estos No sé qué Negocios 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 De no sé Cuando ves a Claiborne Haz lo que te diga Haz lo que te diga O no No obtienes lo que tú has venido Es justo Pero no Tiene que ser Mandas A ver Tú que tienes Ropa Vendajes Vale ¿Vas a comprar algo? ¿Quieres que Estaría haciendo algo de esto? Yo solía ser rico Pero esa noche En West End Mi zona de la ciudad Estaba atascado Con alguna Campesina Probablemente Deberías ser agradecido Eso es lo que dicen Si no Para una Médica Debería ser Más como el resto Probablemente Debería estar Agradecido Por lo que ellos Dijeron Si no Estaría muerto Como los demás Forzado a vivir Como el El resto de mi vida Como Yo qué sé No sé Qué significa eso ¿Eso suena Suerte a ti? Para ti? Déjame saber Si quieres Algo de esto Esta mierda Hazme saber Si quieres Algo de esta mierda Joder Prrrr Prrrr Prrrrrr 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 Sinceramente Veo yo todas estas armas y tal La maza es mejor, como veis Cuesta 700, tengo 440 Claro, como lo he ido gastando en el otro Es que yo creo que es mejor craftear Que te salen mejores armas Que comprar A no ser que tengas mucha pasta Entonces sí Pero viendo esto Es que la espada crafteada creo que era 140 o más Y estas son 115 O sea, es que no me merece la pena Comprarle nada al tío este Ahora mismo Sí Sí Bueno, entiendo yo que es aquí Donde está el comandante A ver El tío este No hay nada para robar Así que Vamos a pretender que tengo tiempo para ti Inquisitor No tengo alianza con Crimson City Pero lo has hecho a través de Old Wycombe Es del antiguo El antiguo Wycombe Tú solo Así que no dudo de que tienes Algunos asuntos que presionan Asuntos importantes No se pueden decir así Vamos a escucharlo Y contesto yo Estoy buscando A una bruja A una bruja Website Swamp O sea De la ciénaga Creo que es la palabra correcta Mi único camino A través Está bloqueado Y asumo que Tú sabes O tú conoces Algún Algún camino Sí As No se que El número de bandidos He escuchado Y Por eso estamos hablando O sea Básicamente Como que He eliminado bandidos Durante el camino Y tal Y por eso Me está atendiendo Entiendo yo El tío Estoy luchando por la ciudad En dos frases Y no puedo ayudar Si no te pregunto Por tu asistencia Vamos Si no te pido Por tu asistencia ¿Dos frentes? En el oeste En la noche Algunos meses atrás Alguien mató A unos buenos señores Y señoritas Los dejaron atrapados En una puerta grande Separándolos del Riff Raff No se que es eso Entonces los bandidos Se apoderaron del Wiccan antiguo Hasta el este Hasta que cortaron Nuestros suministros Nos han estado Raideando Nuestros Suministros Entiendo yo A través de esas Ruinas antiguas Para llegar a la ciudad Tú quieres que Los limpie ¿Es eso? Suspecho que tu linaje No te deja Linaje No se si es correcto No te deja Otra oportunidad Pero Vamos que tengo que hacerlo Si o si Por narices Es lo que entiendo ¿No? El paso por el Bajo tierra Tengo Ah vale Donde la puerta Que estaba cerrada Esa que me había dicho El soldado Vale Tengo que ir por esa puerta Buena suerte Inquisidor Ok Ahora tenemos que ir A la derecha Y aquí había una puerta Que estaba cerrada Pero ahora digo yo Que estará abierta Ahí está ¿Qué tenemos aquí abajo? Aquí sí que no me voy a tirar No me voy a tirar Por si las moscas A lo mejor Si tengo que hacer Necesito una llave Pues voy a tener que tirar Entonces Pues sí Pensaba yo que no 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 Está cerrado. Cerrado. Como odio a los arqueros, macho. Perfecto. Llave de las alcantarillas, vale. Vale, tenemos un poquito de bronce. No sé por qué dije antes cobre. Me he confundido. Era bronce. Aquí he visto algo. Anda. Necesitamos un lockpick. Vale. He llegué abajo, por cierto. Vale. Y esto ya abre la puerta. Bien. Tenemos el atajo ya preparado. No quería hacer eso, pero ok. Vale. Tenemos que ir otra vez donde el comandante, porque ya hemos limpiado la zona. No está nada mal, eh. Te lo digo en serio. No... No es porque me gusta el juego y tal de serio. O sea, me gusta. O sea, es que no tiene otra explicación. Está muy bien. Está muy chulo y entretenido. Tienes cierta reputación. Tienes cierta reputación vosotros los inquisidores. No es una muy bonita, pero tus habilidades definitivamente se notan, ¿no? He enviado una palabra a mis hombres para que te dejen el paso. Paso. Yo cumplo mis deudas. Deberías encontrar tu camino alrededor de esas partes, otra vez. Un par de manos habilidosas son muy necesarias estas noches. Muy buena suerte con la caza de brujas inquisidor. Ok. Skill book. Flaming weapon, flemish slash. Ah, y también tengo que mirar esto, cierto. Cierto, cierto. Voy a volver aquí. Al checkpoint. Recupero la vida y demás. Bueno, esto tengo que subirlo, obviamente. ¿Cuántos puntos de talento tengo? Talent points 5. Ah, lo tengo ahí. Conocimiento. Resistencia. Constitución. O sea, que estoy más fuerte. Más uno de poder Constitución Fuerza Y ya no tengo más puntos de talento Ok Entiendo yo que al subir de level Te da un punto de talento, ¿no? Entiendo A ver, a ver, a ver El cono de fuego Es que solamente puedo usar dos Entonces tengo que ver, a ver Básicamente Lanzas fuego en frente tuya Haciendo 165 de daño Reduces la resistencia de fuego En los enemigos afectados Por un 20% Durante 10 segundos O sea que Tienes que meterle bien Bien de cañita, ¿no? Luego está Set 1 y set 2 Mantén a todos tus enemigos A raya con una espada grande de fuego Aplicándole 159 de daño de fuego Reduces la armadura de los enemigos afectados Un 30% Durante 8 segundos No está nada mal Y con tu arma equipada en llamas Le añades un 20% más Durante 40 segundos Madre mía Está pues roto, ¿no? La cosa es ¿Cómo cambio yo de...? Esto no sé lo que es, ¿vale? Allá abajo a la izquierda lo veis LT más X No sé lo que es Si... Mete mucha caña o no No lo sé Espérate, ¿cómo era? Defend Dots O sea, skill Sí, pero si quiero cambiar la skill Es decir, quiero cambiar El set ¿Cómo puedo yo cambiar el set? No sé cómo cambiar el set, la verdad No es aquí Encuentro un pasadizo a... A la ciena Bueno, entiendo yo que tengo que salir de la ciudad E irme a la derecha del todo No Puede ser Bueno, se ve... La verdad es que los gráficos se ven muy bien Se ven muy chulos Lo único que hay a veces que da un poco de bajón de FPS Este no hemos hablado con él Hay un poco de bajón de FPS, ¿vale? Pero no pasa nada Tampoco es una cosa que digas ¡Wow! ¡Wow! ¡No se puede ver si eres bravo o daft! ¡Teen stone! ¡Wow! 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 Espera un momento Espera un momento Yo tenía comida Tenía yo comida comprada ¿No? No sé que esté en otro lado ¿Dónde está la comida que yo he comprado? No es para fabricación Ahora tengo lockpick Vale, lo tengo aquí la comida Vale 50 maná durante 2 minutos ¡No! No hay nada No hay nada Palabras No hay nada No hay nada Vale, voy a volver un momento porque tengo un lockpick No sé de dónde lo he pillado A lo mejor me lo han dado Algún bandido, me lo ha dado alguien Y no me he dado ni cuenta Porque justamente atrás había una caja Que hacía falta ganzúa Entonces voy a ir a por ella Voy a ver absolutamente todo lo que pueda en esta demo Aunque me tire aquí 5 horas, no pasa nada Pero es que está muy entretenido Eh, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada vale hay un set de algo de cuero vamos a ver he visto he leído algo de un set de no sé qué de cuero diagrama vale esto se lo vamos a tener que entregar al otro verdad bueno vamos a tener que teleportar no sé no te puedo dar el diagrama bueno vamos a hacer la espada 150 de daño tiene que ser una burrada no tengo ah no tengo el no como que no tengo ah no tengo suficiente dinero cuánta pasta tengo dónde lo pone 950 cuánto me pides 975 ostia estoy por venderle algo hay algo que digas tú wow se lo vendo y tal necesitaría 25 22 ahí está tenemos armita nueva gente uff vale y ahora cómo cambiamos de arma vale vale así cambiamos de arma y luego está el set este vale 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 no quiero el set a ver este set en concreto tremenda espada ¿no? pero no puedo usar nada de eso ¿por qué? porque es un espadón de de dos manos ¿o qué? o sea ahora mismo no puedo usar nada de magia porque la espada requiere dos manos vamos a probar la espada ¿no? que mete mucho vamos aquí vamos a ver si es útil o no es lenta bastante lenta pero bueno con lo larga que es yo creo que alcanzamos bien a un a un objetivo fácilmente y le vamos a quitar bastante vida mira como cambia la posición de la espada hay que matar el bichardo otra vez bueno me ha reventado un poquito pero bueno vamos a usar algo de comida no dónde era toda la comida aquí food stamina este que vaya subiendo poco a poco la vida un par de huevos y plumas ok monasterio monasterio de old wickham de la antigua wickham voy a darle aquí ahí está recuperamos vida bueno toba toba Es que la espada es enorme. Es super lenta, pero quita vida, claro, obviamente. Pero es super, super lenta. Ahí tenemos una entrada, y aquí abajo... Vale, hay que ir por arriba entonces. Ya se me ha acabado el efecto. No, todavía no. Me voy a tomar porque es que si no... A lo mejor me encuentro con un boss. ¡Ah! Hemos terminado, gente, sí ya. Oye, pues no ha estado nada mal, eh. No ha estado nada, pero nada mal. Tremendo juegardo. Obviamente podemos seguir explorando, podemos volver a los sitios, podemos seguir pillando monedas si queremos. No sé. Está, la verdad, bastante bien. O sea, el juego en sí está muy, muy, muy chulo. Y se viene... Se viene un buen juego, eh. Eh... Nada, gente. Qué deciros. Muchas gracias de nuevo a los desarrolladores por darme la key. Y así poder presentaros este juego. Y, eh... Nada. Este juego saldrá en 2024. O sea, queda todavía, eh. Todavía no... No hemos llegado a 2024, eh. Pero bueno. Eh... Tengo entendido que los desarrolladores ya sacaron una demo antes. Pero... Que es básicamente parecida a esta. O... O a lo mejor la misma. Pero ampliada, ¿sabes? Esto... Esto que habéis visto es como una demo ampliada, ¿no? Y... Y esa demo no la he visto. Pero esta sí. Esta sí que la hemos jugado y tal. Oye, pues no está nada mal, eh. Sinceramente. Sinceramente, gente. Así que nada, gente. Eh... Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Tienes, tiendes, 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 t CC por Antarctica Films Argentina